Jorge se sentía muy mal. Por él, el hombre no había dormido. Muy bien, Jorge, voy a entrenar un rato. Tal vez después de una taza de té. Si encontrara la forma de llegar a la cocina en la oscuridad, no podía ver ni oír el camino. Tal vez podría degustar el camino. Jorge, no comas del piso. Usa una esponja. Muy bien, no podía usar el gusto. ¿Qué otros sentidos había? ¿Un poco de miel para tu avena? Tal vez el tacto. Si Jorge sentía la miel con los pies, sabría que ese no era el camino. Estaba tan emocionado con su idea que ansiaba no poder conciliar el sueño para probarla. La miel funcionaba. Iba encontrando el camino con el tacto. El problema es que cuando pisas la miel, se te pega a los pies. Y cuando te das cuenta, sientes que está en todas partes. Jorge necesitaba sentir el camino con algo menos pegajoso. Tal vez con algo suave. Voy a dar una vuelta, Jorge. Su camino suave debía funcionar. ¿Qué? ¿Qué? Porque la carrera del hombre era mañana y necesitaba dormir. Los peluches de Jorge le dirían dónde estaban los muebles. Pero necesitaba cosas más suaves que lo guiaran a la cocina. Jorge esperaba que su camino funcionara. Siento llegar tarde. Me estuve quedando dormido. La carrera es mañana. Debo acostarme temprano. Después de que haya... Jorge no tenía que esperar la hora de dormir para probar su camino suave. Lo había logrado. Había llegado a la cocina y no había despertado al hombre. Además, usó su camino muchas, muchas, muchas veces. Estaba tan emocionado por la carrera del hombre de mañana que ahora él no podía dormir. A la mañana siguiente, Jorge estaba ahí para animarlo mientras nadaba. Y cuando estaba llegando a la meta... ¡Oh, viste eso, Jorge! ¿Qué? ¡Jorge! Pero Jorge se había perdido el final. Tanto caminar le había provocado sueño a este mono. ¡Jorge! 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 ¡Jorge!